fíjate nosotros estamos liberando los espacios públicos también estamos quitando lo que es la contaminación sonica y la contaminación visual como tú puedes observar andan unos audios por ahí diciendo que el equipo operativo del ayuntamiento se ha enfocado en solamente quitar los letreros de la parte opositora que lo del oficialismo no lo estamos quitando y eso no es así en este ayuntamiento nueva casa sagrada aquí va todo quitado todo lo que esté afeando la ciudad y que esté apostado en los costes eléctricos van removido porque la orden que tengo de la alcaldía no no eso fue tú sabes que ya se le ha dado a eso un matiz político y no es así yo no tengo que ver cuál es el que está puesto cuando yo voy a hacer mi trabajo si es del pld fuerza del pueblo prm van removido quien sea claro no nos vamos a detener el llamado bueno que pueden poner sus vallas políticas en sitios privados pero que no utilicen los potes eléctricos es una orden que tengo directa de la alcaldía para removerlo el audio que infiltraron por ahí dicen que yo solamente estoy quitándole los afiches de los potes eléctricos a la fuerza del pueblo y el pld no eso no es así eso es una falsa usted cree que lo modificaron claro que sí que lo pongan completo el audio donde ellos mencionó a todos los partidos políticos ávidos y por haber se han acercado hacia usted fíjate ayer tuve uno contacto con una fuerza opositora por ahí pero le hice entender que yo no tengo vaca sagrada aquí aquí yo hago mi trabajo y lo mío limpiar la ciudad única y exclusivamente cuál es el nombre suyo alcibiades calderón ídolos